¿Quieres sorprender a tu familia y no sabes cómo? Entonces esta deliciosa receta es para ti, cena o almuerzo de una manera diferente. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de garbanzos, como pueden observar ya yo los tengo bien cocidos. También necesitaremos 300 gramos de tocino, esta la cortaremos en cubos pequeños, así de esta manera como lo estoy haciendo. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez ya lista, pasaremos a la estufa. En una sartén a fuego medio, agregaremos un chorrito de aceite. También agregaremos el tocino que cortamos en cubos, y la doraremos muy bien. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Y una vez que ya esté dorado, la reservaremos por un momento. Te invito a preparar esta deliciosa receta, y vuelvas a contarme de qué te pareció. Prepáralo en casa, estoy segura de que a toda tu familia les fascinará esta increíble y deliciosa receta. En la misma sartén, agregaremos un chorrito de aceite, 4 dientes de ajo machacado, y la sofreiremos muy bien. También agregaremos una cebolla cortada en cubos, y la sofreiremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Cuéntame si ya preparaste esta receta en casa, o es la primera vez que lo ves. Y ya en este punto, agregaremos media taza de jamón picada en cubos, y la incorporaremos muy bien. Te invito a preparar esta deliciosa receta, y vuelvas a contarme de qué te pareció. Una vez que esté así de esta manera, agregaremos 300 gramos de salchicha ahumada, y la incorporaremos muy bien. Prepáralo en casa, estoy segura de que a toda tu familia les fascinará esta increíble y deliciosa receta. 3 cucharadas de salsa de tomate, y la removeremos muy bien hasta incorporar estos ingredientes por completo. Y una vez que ya esté en este punto, agregaremos perejil al gusto, y la seguiremos incorporando durante 3 minutos. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. Y ya en este punto, agregaremos el garbanzo cocido. También agregaremos el tocino que teníamos reservada, y la incorporaremos muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. Y ya en este punto, agregaremos una cucharadita de pimienta negra, el zumo de medio limón, perejil al gusto, y la incorporaremos muy bien. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.